Son muchas las señales que Dios les envía a sus siervos para que éstos busquen retomar su conexión espiritual con Él. Pero, ¿por qué Dios te despierta a las tres de la madrugada? Son muchos de los motivos por los cuales las tres de la madrugada han tenido un impacto negativo en la sociedad. Ya que a las personas regularmente no les gusta interrumpir su sueño, además que otros han denominado esta hora como la hora del mal. No obstante, esto no es igual para la vida de nosotros, los fieles creyentes, quienes tienen siempre una herramienta espiritual para alejar toda dificultad del camino y en la búsqueda de Dios ante cualquier situación. Si te has levantado a las tres de la madrugada, es posible que tu día ha sido un día lleno de estrés o de problemas que te han dificultado conciliar el sueño de forma apropiada. Posiblemente la rutina, la familia y el trabajo te ha alejado de las cosas importantes y es Dios quien ha tomado la decisión de llamarte y pedirte que busques su auxilio. El Salmo 63 es un Salmo que refleja la fortuna que tiene el pueblo de Dios de contar con la presencia del Padre en momentos de angustia. Dentro del texto se comprueba que el Padre busca del Hijo en la madrugada para que Él mismo le cuente sus dificultades, dolores y penas. Si tú, como seguidor de Dios, te conectas en oración con Él, éste vendrá hacia ti, te cubrirá en misericordia, velará por tu buen dormir y te brindará un día repleto de bendiciones. Por esta razón, recomendamos que conserves tu Biblia a un lado de tu cama para ir a dormir tranquilo. Si en algún momento eres despertado, solo busca el Salmo 63 y léelo con el corazón para así consecutivamente recitar la siguiente oración Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida en tu nombre alzaré mis manos, como de meollo y de grosura será saciada mi alma y con labios de júbilo, te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré, está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido, pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, pero en rey se alegrará en Dios será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada Padre amado, en esta madrugada tan fría, me encuentro en busca de tu cálido amor y aprecio hoy despierto lleno de dicha y esperanza, porque sé que tú, mi buen Padre, me has ofrecido el auxilio de tu misericordioso oído, protégeme de toda malicia, salva mi corazón del dolor y de la desolación alienta mis metas y bendice mi emprendimiento, mi familia y mis días, sé que tu maravilloso ser se encuentra cubriendo mi vida de la luz de tu espíritu, tu protección se ha hecho presente en todo momento, has vendado mis heridas y me has ofrecido el consuelo de los cielos para descansar en paz te pido en esta mañana, que me permitas descansar a tus pies Padre, limpia los caminos que en los cuales andaré mañana que el peligro o la tragedia no se atreva a tocar a mi familia dame fuerzas para seguir luchando, para seguir intentando salir adelante otórgame la valentía que necesito para guiar a mis hijos por el buen camino de Dios tú, amado, y sólo tú, mi adoración, tienes el poder de cambiar los días malos por días llenos de dichas clemente y poderoso Jehová, te doy las gracias por un día más de vida, por obsequiarme tantas bendiciones y hermosos momentos me has consolado en tristeza y me he levantado a tu nombre bríndame sabiduría Señor, para poder tomar decisiones que no me perjudiquen o que puedan perjudicar a mi familia me encuentro agradecido, porque mi alma se encuentra repleta de tu palabra mi corazón te admira y conocerte ha sido la bendición más grande que he podido experimentar si el día de mañana me llegara a faltar tu gracia no podría seguir viviendo en armonía, te necesito para ser feliz en esta madrugada también te quiero entregar mi vida y quiero pedirte que sigas actuando en mi corazón ayúdame a tener un alma noble, una mente visionaria dame fuerzas para enfrentar las adversidades y humildad para vivir mis logros y conquistas por favor, mira mis metas, mis anhelos y ayúdame a avanzar en el camino que me llevará a cumplir mis propósitos tú sabes que yo siempre doy lo mejor de mí pero mi trabajo solo podrá dar frutos si tengo tu bendición y tu aprobación también te pido mi Señor que alejes de mi hogar todo ser de oscuridad toda carga negativa todo trabajo de hechicería en contra de mí o de mi familia aleja a todo enemigo a toda persona envidiosa y mentirosa tu voluntad es grande y sé que todos mis problemas tienen una razón de ser a tu lado Señor me esperan recompensas buenas y por ello acepto tu voluntad gracias por el amor que me has entregado con constancia mis días te pertenecen y en mi corazón desborda alabanza y gloria a tu nombre amén